Buena gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi podcast. Yo soy León y mi podcast se llama LSB Podcast. Lo van a poder encontrar en www.leonsonidovirtual.org. Ahí van a encontrar todas mis redes y también los links para el podcast, para que los puedan escuchar en cualquiera de las plataformas, inclusive ahora en YouTube también lo estoy subiendo. Hoy quiero hablar sobre el aprendizaje, sobre cómo mantenerte activo en tu modo de aprender. Cómo mantener un constante aprendizaje. Entonces, de eso va a ir este podcast del día de hoy. Espero que te guste mucho y vamos a pasar a la intro. Hola, bienvenidos al podcast de León Sonido Virtual, donde te compartirá sus experiencias de sonido en vivo. Comencemos. Bueno, para este podcast tengo algunas notas por acá. Las voy a dejar acá que se ve medio feo. Las voy a dejar por ahí. Tengo algunas notas porque de lo que voy a hablar hoy es mucha parte de mi experiencia personal, pero también junto todo con cosas que voy estudiando. Me gusta mucho estudiar el aprendizaje, cómo aprendemos, cómo funcionamos, cómo técnicas de estudio también. Entonces, siempre que estoy leyendo, estoy sacando y anotando y subrayando cositas que me parecen interesantes y que de pronto, bueno, no quiero errarle un nombre, no quiero errarle una palabra o algo así. Entonces, tengo ahí como ciertas anotaciones de cositas que no me quiero olvidar. Y me gusta estudiar esto porque justamente en nuestro proceso de aprendizaje de toda la vida, por lo menos en Latinoamérica, imagino que en todos lados es igual, pero en general no nos enseñan a cómo aprender. Simplemente vamos a la escuela y nos dan lo que tenemos que estudiar. Pero nunca en ningún punto, por lo menos en mi experiencia, he visto que se centran en decir, bueno, veamos técnicas de estudio, cómo estudiar, cómo van a aprender todos los que le van a enseñar de acá hasta entre 10, 15 años, no sé, dependiendo qué sigas estudiando, ¿no? Pero como que no hay esa cultura en la escuela directamente y a mí me gusta mucho porque no es fácil estudiar. A mí me gusta y estudio cosas que realmente me gustan, entonces es más llevadero, pero también es cierto que hay cosas que quisiera saber y que se necesita una técnica de estudio para poder dejar el culo ahí sentado en la silla para seguir aprendiendo. Pero bueno, son varios puntos los que voy a tocar, que los voy a desglosar y el primero es el fracaso. El primero es el fracaso y es un punto muy importante, no precisamente el fracaso como tal, de decir, fracasé con tal cosa, sino que los errores, ¿no? El error del día a día, poder hacerse amigo de eso y poder perder el miedo al error o al fracaso. ¿Por qué? Porque este error o este fracaso son muy importantes para el aprendizaje. Cuando yo empecé a trabajar, en todos los eventos a los que iba a trabajar, que no sabía nada, me equivocaba mucho, muchas veces. Y no me lo decían de la mejor manera encima, ¿no? Entonces era como que, ok, no quiero volver a tener esta situación. Entonces era como que aprendía mucho y muy rápido por esa situación de errarla, que te lo dijeran, ¿no? Primero que te marcaran el error y después, bueno, secundario es que no quería como volver a esa situación. Pero que te marquen el error significa que vos ya tenés ese puntapié de decir, ok, esto está mal, esto que estoy haciendo está mal, así no se hace. ¿Cómo se hace? Listo. Te dirán o no te dirán, pero sabes que así no se hace. Entonces ese error, al día siguiente ya no lo volvés a cometer. ¿Por qué aprendiste de tu fracaso? O bueno, de tu error. No sé si llamarlo fracaso es una palabra muy fuerte. Pero también hay cosas nuevas que podemos intentar y que no siempre van a salir bien. Inclusive ya cuando tengas un nivel avanzado en lo que estés haciendo, en la profesión que sea, cuando tengas un nivel avanzado inclusive vas a probar cosas nuevas que no seas un experto justamente y que puedas equivocarte y que te vayas a equivocar. Está bien eso. No hay problema con que nos equivoquemos. O sea, pero aprendamos de esa situación que no se vuelva a repetir. O sea, tomemos el ejemplo de que ese fracaso o ese error no se puede volver a repetir y que así no se hacen las cosas y que de pronto se hacen asá. O todavía no sabes cómo se hacen pero así no se hacen. Y ya es un momento de crecimiento y de aprendizaje para tu vida ya sea personal o en lo personal o también aplicado al trabajo. Yo estoy enfocándome mucho más en audio, en sonido en vivo, etc. pero esto básicamente se aplica para todo. De hecho, yo lo mismo lo aplico para estudiar otras cosas fuera de lo que es el audio. Entonces, punto uno el fracaso, el error. Listo, ya. Punto dos, el proceso. Y este es el que más me gusta puntualmente, el que más disfruto y justamente con el que me encuentro de que mis alumnos y las personas que quieran estudiar conmigo no lo ven. Este es el punto, creo que, crucial de todo este podcast. Aunque los que vienen después también están buenos. Pero para mí este es fundamental y es el proceso. ¿A qué me refiero con el proceso? Cuando vamos a aprender algo la mayoría, por lo menos voy a hablar de muchos casos que me escriben para hacer cursos conmigo. La mayoría está pensando cuánto dura el curso, en cuánto tiempo lo puede hacer. Entonces ya está pensando en terminar el curso y ni siquiera lo arrancó. Bien. No está pensando en el proceso, no está pensando qué voy a aprender. ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Cómo puedo mejorar aquello? Quisiera aprender a hacer tal cosa. Está en ese curso, lo podemos ver en una clase. O sea, mentira, no nadie. Pero el 5% de las personas tiene ese enfoque de querer aprender. Y después voy a hablar de otro puntito anexo a esto del proceso. Pero para mí particularmente, ya sea estudiando o ya sea trabajando, el proceso es lo más importante. Siempre estoy mirando el proceso. Siempre estoy mirando cómo poder mejorar lo que estoy haciendo. Así sea algo repetitivo de todo el tiempo que yo hago siempre igual, estoy mirando a ver qué puedo mejorar. Cómo puedo cruzar el cable de mejor manera. Cómo puedo conectar las cosas de una forma más rápida. Cómo puedo adelantar trabajo. Cómo puedo tener cosas ya preparadas y listas para que sea todo mucho más rápido el proceso. Cómo mejorarlo. Cómo cuidar las cosas. Cómo tener las cosas. Cómo esperar a un músico con su body pack. Cómo tenerlo listo. Cómo tenerlo limpio. Cómo, no sé, un millón de cosas que son el proceso. El resultado final es que voy a hacer monitores. Y para eso no. Lo hago. Todo bien. Ya lo sé hacer. Pero ese proceso de ok, voy a montar mi consola de monitores. No me gusta cómo se ven los cables. ¿Qué puedo hacer para mejorar los cables? Ese es un proceso. ¿Cambia algo en el resultado final de la mezcla de músico? No. Pero estás mejorando tu trabajo. Estás mejorando tu flujo de trabajo. Estás mejorando todo, básicamente. El trabajo y estás marcando una diferencia del que solamente va a ser monitores y ya. ¿No? Estás centrándote en el proceso de hacer monitores y de esperar a los músicos y de tener todo listo y de tenerlo ordenado y de tenerlo todo bien. Que son cosas que no alteran al resultado final pero que a vos como profesional te hacen crecer, te hacen tener más herramientas. Para mí te hacen un mejor profesional. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo note. No importa. es para uno y alguien lo notará y alguien dirá que bueno que me esperas con las cosas limpias. Alguien dirá que bueno que está todo ordenado. Alguien dirá que bueno que está todo listo y que fuiste rápido. no sé lo que sea. Pero eso es el proceso y en el estudio en el aprendizaje que es el tema de hoy es lo mismo. No pueden estar pensando ya en hacer un ajuste de sistemas cuando todavía ni siquiera saben que es un filtro electrónico o no saben abrir el smart y configurarlo. No saben ubicar el micrófono no saben qué micrófono comprar. O sea no pueden estar pensando todavía en hacer un ajuste de sistemas. Ese es el resultado final de un proceso de un proceso largo que te va a llevar tiempo. Yo ahora cambié la metodología antes vendía los cursos y daba dos tres meses yo iba viendo en cuánto tiempo le tenían que dedicar el curso para ver las clases y para hacer prácticas porque el curso lo puedes ver en 20 horas en un día. En un día viendo las clases todo el día de corrido lo ves y qué ganas con eso nada no ganas nada solamente viste contenido y se te va a olvidar no lo vas a entender etcétera entonces yo calculaba eso ahora lo que hice fue suscripciones muchos cursos y quedate el tiempo que vos necesites para estudiar para aprender bien las cosas son la minoría como les decía son los que se sientan y pasan el proceso y dicen listo vamos a con lo inicial de ajuste de sistemas ok está muy bien perfecto pum sigamos avancemos voy a practicar listo hice esto león clase de las que me incluye el curso porque fui a hacer tal cosa y me hacía una retroalimentación o porque no me funcionaba o porque mira esta medición está rara y no la entiendo no es como en las del curso perfecto para eso está todo pensado para que vos puedas estudiar aprender cosas nuevas ponerlas en práctica encontrarte con los problemas y venir a mí para ayudarte a resolverlo ese es el proceso de aprendizaje de estudio y otra cosa que es otro de los puntos de este podcast es la reflexión la relajación y la reflexión las dos cosas porque hay que darle tiempo al conocimiento para para procesarlo lleva un tiempo no es ver una clase y si ustedes han hecho cursos o han hecho cosas pongan a pensarse un poquito en esa situación vuelvan a esa situación y fíjense que han aprendido de cosas que han visto así por ver pueden aprender una idea general que digan ah si no sé por ejemplo que video subí Toadstone así que salió una versión nueva y que tiene tal y tal función perfecto eso te queda del video que viste pero no aplicaste nada entonces no puedes decir cómo se configura quizás no puedes decir si yo te pregunto che yo tengo un problema que que le pasa tal cosa a vos te pasa igual no no sé porque no lo ni lo conecté solo sé que te pasó a vos y ya entonces esas situaciones a mí me pasa yo veo a veces seminarios y por solo ver por el solo hecho de ver el seminario yo no aprendí nada como tal o sea yo no puedo ejecutar nada de lo que vi porque fue un contenido nuevo ponerle redes seguramente lo entendí que los números binarios que los números o letras o todo esto pasarlo a bits etc seguramente lo entendí perfectamente bien ahora que vos me digas listo pasame este número a código binario o a bits a lo que sea no lo sé hacer me tengo que poner a estudiar y hacerlo para que me salga eso eso es parte del proceso hacerlo no solamente mirar y también tomarse ese momento de reflexión y ese momento de descanso para procesar la información y que podamos interiorizarla la vamos a interiorizar con las dos cosas con la práctica darle un espacio para hacerlo y también con el tiempo de reflexión de pensar en eso que estamos haciendo en por qué lo estamos haciendo porque es así cómo se hace y tratar de dejar las cosas de lado y centrarte solamente en pensar eso y por el otro lado descansar también a veces son seminarios de 5 o 6 horas o de todo un día que te agotan literalmente entonces es importante cosas de la salud normales descansar bien despejarse cada cierto tiempo y esto cada cual necesita su tiempo no hay un tiempo determinado yo por ejemplo soy mucho de hacer varias actividades en un día no puedo hacer una sola actividad monotona todo el día porque me aburro y me canso y me estreso entonces yo lo que hago es muchas actividades por ejemplo bueno mi rutina yo necesito dormir 8 horas para después trabajar todo el día si yo duermo 8 horas estoy perfecto para hacer un millón de cosas durante todo el día hasta la noche si duermo 7 también pero a la tarde por ahí después de comer me da sueño aunque no duermo siesta pero pero por ahí ya me da sueño y ya cuando me da sueño mi nivel de rendimiento baja mucho entonces bueno para las actividades que hago acá en casa editar videos grabar videos estudiar leer lo que sea para las actividades que estoy haciendo acá eso me baja mucho el rendimiento si estoy como en la calle si estoy en un evento trabajando que se yo operando lo que sea ahí no me baja el rendimiento porque estoy activo y que se yo y te mantienes activo con 7 horas inclusive con yo creo que con 5 o 6 horas de sueño en un ambiente de trabajo de movimiento yo estoy bien menos de eso estoy para atrás pero bueno duermo trato de dormir entre 7 y 8 horas ojalá 8 me levanto me preparo unos mates lo primero que hago y me voy a la computadora a hacer las cosas que tenga pendiente miro los mensajes respondo cosas que tengo que responder de mails y cosas así y ya me pongo a ver que voy a hacer seguramente a la noche mientras dormía ya me dormí pensando en que iba a hacer al día siguiente como actividad principal y ya después voy rotando digo listo voy a sacar tal curso tengo que grabar listo grabo grabo y al día siguiente capaz que lo edito pero me voy tomando descansos cada cuanto no tengo un tiempo como tal voy a descansar me pongo un reloj como la técnica esa de pomodoro que cada tanto descansas tanto tiempo creo que son 20 minutos una cosa así entonces te pones una alarma y descansas ese tiempo y seguís no me funciona a mi esas cosas o sea a mi me funciona lo que yo sé que a mi me funciona bien y a vos te va a funcionar lo que a vos te va lo que vos creas que te va a funcionar pero son comentarios que te los digo para que de pronto lo puedas tener en cuenta y ejercitarlo yo lo que hago por ejemplo si edito un video estoy editando tal estoy no sé dependiendo del largo del video estaré 20 minutos media hora o más dependiendo del largo termino dejo exportando y bueno si recién me desperté no pasa nada pero si ya es el tercer video que edito ya seguramente estoy cansado entonces me vengo juego a la Nintendo a los jueguitos al celular lo que sea me despejo termina de exportar vuelvo pero ya recargué energías distrayéndome jugando a los jueguitos jugué 15 minutos y volví y ya vuelvo fresco de vuelta a editar pum 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 me canso sigo vuelvo a los jueguitos o vuelvo y me tiro acá en el sillón y me pongo a leer y leo media hora y me cansé de leer y voy a hacer otra cosa inclusive entre libros voy rotando no leo todo un libro sino que digo puta ya se volvió re pesado re monótono voy a pasar aquel libro y empiezo porque voy buscando esa motivación esa motivación de decir uy que interesante este tema y la motivación es muy importante si no tienes motivación no tiene sentido hacer nada entonces voy buscando esa motivación de todo lo que hago tiene una motivación final que es algún resultado a corto plazo a veces a largo plazo como por ejemplo los cursos o los videos es más a largo plazo un video de tiktok es a corto plazo ver ahí la reacción de la gente la lectura de un libro es a corto plazo hasta el tiempo que lo termine de leer entonces como que voy rotando mucho en ese sentido de tomar descansos reflexionar cuando había cursos que cuando son en vivo y en directo para mí es súper difícil porque estás ahí por ahí dos horas clavado dándole y no hay respiro y yo no aguanto dos horas de pronto viendo un determinado tema necesito irme necesito despejarme aunque sea diez minutos jugar algo quince y volver porque si no el cerebro como que no ya no me funciona entonces son técnicas que me he dado cuenta que me funcionan y leyendo voy encontrando como que ah ok o sea esto que hago es esto tiene un nombre tiene una explicación inclusive científica entonces qué interesante qué bueno y efectivamente a mí me funciona así aunque hay muchas maneras capaz que vos sos de las personas que puede decir bueno trabajo dos horas y descanso media hora y sos un relojito así que te funciona perfectamente a mí no hay temas que de pronto me emocionan mucho más y puedo estar tres horas ahí dándole sin parar y hay temas que son más cansados para mí y necesito tener más pausas constantes entonces hasta ahora el proceso el descanso y la reflexión importantísimo para tu momento de aprendizaje que puedas dedicarle el tiempo a lo aprendido tranquilo tranquilo esto lo podés combinar con técnicas de estudio de pronto para ver alguna alguna técnica de cómo lo haces de si te anotás unas cositas en una hojita o si te subrayás o qué técnica podés aplicar para ese momento de reflexión que vos digas listo aprendí tal cosa y lo anotás como para plasmarlo pero bueno hay varias técnicas ya se verán y el fracaso bueno aprender de el fracaso hasta ahora eso la del proceso es brutal otra de las cosas que es importante es mantenerse curioso y hacer preguntas me me pasa mucho y yo también soy de hacer preguntas a veces se me escapan a veces no a veces mi 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 mente me traiciona y no me deja hacer las preguntas no me deja ver esas preguntas más básicas pero si soy de hacer preguntas cuando la gente viene y me dice un caso hace poquito esos subs se puede hacer un arreglo cardíode con esos subs porque me dijeron que no y yo digo y me parece que sí ¿por qué no? ¿por qué no se podría? ¿no? o sea yo por más que entiendo que es un sub y y al final de cuentas como estén los componentes puestos termina siendo un sub que se comporta de una determinada manera y que bueno a menos de que ya sea cardioide si es un sub omnidireccional con con distinta disposición para mí es un sub se comporta de tal manera y puedo hacer un arreglo de subs normal porque al final de cuentas yo lo veo como una unidad no lo veo como dos componentes separados entonces ahí sí fue como ¿y por qué no? ¿por qué no se podría? ah porque están ubicados en B perfecto de nuevo ¿por qué? ¿qué tiene? ¿qué genera? ¿no? como esa era la pregunta que trataba de 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 resolver no era mi caso sino que me lo estaban contando entonces yo no le podía hacer esas preguntas a la persona que me lo estaba comentando porque era la persona que tenía las dudas y pero a mí también me surgía la duda porque de pronto hay algo que no sé también puede pasar normal yo no sé muchas cosas entonces siempre es como que pregunto primero ¿por qué? porque o sea pensando en que sí se podría pero pero ¿y por qué decís que no? quizás hay algo que puedo estar aprendiendo en este momento y esa es la actitud que ustedes deberían adquirir de decir listo esta persona me está diciendo esto ¿por qué? cuestionar cuestionar bien y sean moderados también con todo con todo no solamente con esto sino que con todo sean moderados porque cuestionar yo siempre he ido a cursos de los más tops en ajuste de sistemas y a mí todo bien recibo la fuente como una fuente confiable lo que no significa que no vaya a cuestionar lo que están haciendo lo voy a cuestionar voy a ir a mi casa lo voy a probar lo voy a poner a prueba para yo estar seguro de que esa información es correcta está todo bien me lo está diciendo tal persona ¿no? que confiamos plenamente en esa persona perfecto pero una cosa muy distinta es que cuando yo vaya a tener una charla o bueno yo doy cursos peor todavía pero si fuera a tener una charla con informal con otra persona le digo ah sí eso funciona así ¿por qué? ah y porque lo dijo tal que es un capo no tengo fundamentos y la otra persona puede venir y decirme no eso no funciona así eso no hace tal cosa y yo no voy a tener herramientas no para discutir sino que para o aprender algo nuevo o corregir a la persona de que no de que no es así entonces cuando uno se cuestiona en las cosas que va aprendiendo y las cosas que va viendo es donde también estamos aprendiendo de forma dinámica porque y nos damos de fundamentos para para hablar ¿no? si yo voy a hablar de si yo veo un arreglo de sub yo ya sé porque yo ya lo puse en práctica ya lo 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 hice y yo ya sé lo que pasa cuando vos pones los subs de determinada forma entonces yo te puedo decir hey esto no está tan bueno porque estás estrechando el lóbulo por ejemplo si haces un arreglo en línea largo en un lugar ancho ¿no? entonces yo te puedo decir no está bueno que lo hagas así porque estás estrechando el lóbulo y las personas de los laterales no van a tener subs y no necesito hacerlo o algo porque yo ya sé que se comporta así yo ya sé lo que está pasando a menos de que la persona me diga no pero está en arco electrónico ah listo perfecto si está en arco electrónico entonces está bien bueno no precisamente tiene que estar bien pero digo está pensado que si es un arco electrónico habrá aplicado los delays correspondientes y habrá hecho una apertura del lóbulo mucho mejor y ahí estaríamos bien pero pero si no no ah no que es que la marca dice que que así hay que ubicarlos y que así está bien perfecto pero vamos a escuchar y date cuenta de que de que no hay subs en determinados lugares ¿no? eso de la única forma que lo puedes lograr es haciendo las cosas y no simplemente viendo un curso vuelvo a a mis cursos no es simplemente viendo un curso y que yo te lo explico y que yo te lo muestro en el video y vos decís ah sí sí está perfecto no hacelo ponelo en práctica y mover algunos subs a ver qué pasa ah esto funciona así pum listo y a ver qué pasa en esta frecuencia y a ver qué pasa en esta otra y a ver qué pasa en esta otra y a ver qué pasa en esta otra esas son las preguntas que tenés que hacer esos son los cuestionamientos que tenés que hacer de pronto cuando uno lo está mostrando realmente queda mucho más claro porque decís bueno sí lo está demostrando que es así como normalmente yo hago los videos que lo demuestro para que no haya dudas pero así todo no está mal que lo cuestiones y que vayas a hacerlo vos y ver qué pasa en la vida real también voy a tomar mate y volvemos como a las tareas repetitivas que vos decís ah yo hago monitores yo hago RF y hago siempre esto y esto me funciona perfectamente listo el proceso es ver cómo puedes mejorar cada una de las partecitas pequeñas que ya sabes hacer ¿no? pero ¿cómo puedes mejorar eso? el proceso si no sabes hacerlo y querés aprender a hacerlo enfócate también en el proceso en bien vení por acá pum primero ¿ya sabes conectar los equipos a la computadora? ¿qué tenés que hacer? ¿qué cables usar? ¿cómo lo vas a conectar las antenas y todo eso? no ah bueno entonces todavía no piensas en una coordinación de frecuencias centrate primero en el proceso de aprendizaje de lo primero que tenés que saber listo vengo hoy conecto la computadora pam 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 listo perfecto vengo mañana hago lo mismo vengo pasado y hago lo mismo entonces de esa manera listo ya sé ahora sí ya sé conectarme los equipos a mi computadora y todo lo demás bien coordinación coordinación listo bueno pum coordinación y así paso a paso si estás arrancando de acero ¿no? tomate el tiempo de cosita a la vez y ponerlo en práctica si estás haciendo una una tarea repetitiva también no peques en que no haya preguntas que hacerte bueno justamente el decir ¿cómo puedo mejorar este proceso? es una pregunta que te podrías hacer son preguntas que siempre te puedes hacer ¿qué se puede mejorar? mirar más allá de lo que ya sabes hacer aunque sea una tarea repetitiva entonces fracaso proceso reflexión y descanso ser cuestionador bueno no cuestionador ser curioso mejor dicho todo esto modern las cosas y por último ser uno mismo cuando uno es uno mismo se siente más motivado y se siente más libre para aprender está más dispuesto y no tiene ese miedo de que lo juzguen o que le digan ah mira la boludez que preguntó o lo que sea ¿no? cuando uno es uno mismo porque si vos te centrás en seguir a los demás en imitar a los demás y quedarte así como que ah nadie hace preguntas bueno yo tampoco voy a hacer preguntas aunque tengo dudas estás justamente limitando tu proceso de aprendizaje lo que podrías estar aprendiendo en cualquiera de los niveles que te encuentres ya sea inicial ya sea intermedio ya sea avanzado siempre hay cosas por aprender y no está mal preguntar ser moderado lo menciono porque está bueno ser auténtico pero tampoco extravagante tampoco irnos al otro lado tampoco ser preguntar de forma agresiva las cosas o ser curioso de forma agresiva como diciendo no lo estás haciendo mal eso se hace de esta manera no o sea tranquilo porque tampoco sabes tampoco sabemos si es verdad o no es verdad o si salió algo nuevo porque también ese es otro de los puntos de mantenerte activo que me ha pasado muchas veces de que me preguntan algo y yo digo mira lo usé hace cinco años atrás y en ese momento no se podía hacer eso con eso de pronto hoy sí no lo sé porque hoy no lo tengo hoy no lo he usado hoy no lo he visto entonces o no he estudiado esa consola desde ese entonces son cosas que van cambiando cosas que se van actualizando todo el tiempo entonces no podés estar con la mente en ser cuestionador pero pero no mantenerte activo en el aprendizaje simplemente cuestionar para marcar un error a los demás no sirve de nada no te sirve de nada a vos porque no es el enfoque no es el enfoque decir vos enfocarte en decir te estás equivocando esto se hace así porque no vas a aprender nada nuevo al contrario o sea te vas a quedar limitado en lo que vos crees que es así que quizás tengas razón es otro punto tema aparte puede que tengas razón pero no es el enfoque que te va a servir para vos mantenerte activo aprendiendo si simplemente vas por la vida marcándole los errores a los demás no estás en un enfoque de aprendizaje esto es un enfoque de regañador no sé pero que no te sirve no vas a aprender nada nuevo el enfoque es decir hey estoy viendo que estás haciendo eso así ¿por qué? ¿por qué lo estás haciendo así? ah es que tal y tal tal cosa ah en serio no sabía que eso se podía hacer wow que bueno aprendí algo nuevo hoy ¿no? ese es el enfoque entonces ser uno mismo está bueno pero bueno si uno mismo es una persona así como gruñona y peleadora y enojona no seas vos no mentira pero pero si es importante ser uno mismo ser auténtico y poder sentirse como uno libre y motivado sobre todo ¿no? así que bueno eso era lo que quería charlarte en el episodio de hoy espero que te haya gustado espero que te sirva de algo yo creo yo creo y estoy casi seguro que si estás escuchando este podcast y si llegaste hasta acá sobre todo y si has escuchado los anteriores porque sos una persona que este contenido esta información que te acabo de dar te va a servir mucho seguramente te abría algunos ojos y quizás algunas otras cosas fue como que hay que bueno voy por buen camino las hago etcétera entonces nada la idea es como tratar de motivar y que siga creciendo la comunidad de personas que quieren estudiar y que quieren aprender y que quieren hacerlo de la manera correcta y quieren hacerlo bien y que quieren llegar a un nivel alto y que quieren dar un resultado muy bueno y y todo con amor y paz y buena onda y compartiendo y toda la bola espero que se siga creciendo ya hay ya he conocido mucha gente de esa de esa filosofía de esa vibra entonces nada espero que sigan apareciendo de esas personas y nos vemos en un siguiente episodio recuerden seguirme en mis redes sociales estoy como león sonido virtual en todos lados así que cualquier cosita mejor me escriben por instagram que es el que mejor funciona a veces facebook es un desastre por instagram me escriben cualquier cosita que necesiten así que nos vemos en un siguiente episodio hasta aquí el episodio de hoy no te pierdas el próximo y mantenete al tanto de las novedades en las redes sociales de león sonido virtual no te pierdas Gracias.